¡Vamos! ¡Guarden, guarden! ¡Guarden! ¡Bien! Si puede poner alguien de línea. ¡Abajo! ¡Quieto, quieto, quieto! ¡Arriba! 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 ¡Stance! ¡Set! ¡Quietos! ¡Fuera! ¡Dos, tres, cuatro! ¡Vale, ya, ya! ¡Quietos! ¡Fuera! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 La ciudad de Guadalajara 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video